Es difícil volar cuando esperas la caída Es difícil soñar cuando no ves la salida Cuando el tiempo que queda se acabó en cada espera Y siempre así, y siempre así Más si miras verás unos ojos convencidos De que soy lo que soy, por nacer donde he nacido En latir más sincero, el misterio en que creo Aún sigue aquí, aún sigue aquí Aquí, ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra dirección Eres tú quien le da sentido A lo que dice tu dormido corazón No todo está perdido De verdad, la respuesta no es la huida Aunque tu alma cansada se quede